Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntar si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar es dejó de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de su amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren? Ya me estás Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas 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 Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive? La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como un fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía, y yo quiero borrarla de vos La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo, pa' que no borrarla de mi año ¿Por qué te dejaste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como un fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía, y yo quiero borrarla de vos La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, pa' que no borrarla de mi año ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para nosotros, nació del alma Sentir que tus besos se miraron en ti Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo tus labios la cenata en la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para nosotros, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para nosotros, nació del alma Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor